Juvenil, masculino, 51 kilogramos, de México, esquina roja, Ari Bonilla. Esquina azul, Juanma López, de Puerto Rico. Réferi, Charles Clare, juez número uno, Michel Burigo, juez número dos, Rodrigo Aros, juez número tres, Carlos Morán, juez número cuatro, Sergio López, juez número cinco, Edmond Silvester. La 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 ¡Suscríbete al canal! Con toda ariburilla el saludo de todos nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Más adelante, en el combate número 70, ¿cierto? Combate número 70, sí, 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 combate número 70, en donde volverá en acción un boxeador colombiano. Tendremos como invitado especial a un gran maestro de este deporte en el departamento del Valle del Caos. A yo decirle, gran maestro, creo que ya en esa presentación tienen que saber quién es. Saludo desde Kazajistán. Se escribe Berlnac Kapiok. Berlnac Kapiok, de Kazajistán. Si pronuncie bien tu nombre, colócame... No, él entiende, él entiende. Él entiende porque hay palabras que son muy... Hay letras que son similares al alfabeto nuestro. Por eso ahí por ahí debe entender. Berlnac Kapiok. Si acerté en la pronunciación, me colocas ese dedito nuevamente. Ernesto Reina, con todo Ari Bonilla. Ari Puerto Rico. Lara Max. Cristian Ramos. Y se molesta el hombre de México cuando recibe el golpe por la parte de atrás del puertorriqueño. El golpe se la da el golpe. Es la forma en que le entra ese golpe, esa tanda de golpes al hombre de la esquina así. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nuestro público nos los ha pedido. Profesor Héctor Charria, bienvenido a esta gran transmisión desde la ciudad de Cali. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, buenas tardes a toda la amable audiencia de este canal de televisión. Y le digo algo, profe, es una transmisión multidestino. ¿Por qué? Salimos en dos frecuencias a través de Claro Televisión. En el ACTV 114 de Claro, en el canal 931 de Claro Televisión, en el canal VIP de YouTube, como también de la IVA, como también de la Fecolbox. Y, de igual forma, a través del portal web www.canalvip.tv. Está viendo todo el mundo, profe. Todo el mundo, o sea, que tiene una gran acogida este campeonato, porque, pues, con estas transmisiones tan extensas por varios canales, nadie queda a ver sin ver este primer continental de Oseo que se realiza en la República de Colombia y, más concretamente, en la ciudad de Cali. Para ustedes, los vallecaucanos, al conocer la noticia de este continental en su ciudad, ¿cómo la tomaron? Bueno, esto fue mucha expectativa. Se esperaba el mes de diciembre del año anterior, donde este Salón Ritz no estaba libre para una semana de competencia. Nos podía prestar tres días nomás. Ustedes, imagínense, tuvo un aplazamiento de seis meses y la expectativa del público era muy grande. Y de todos los que estamos en el boceo. Así es. Profesor Charria, ¿qué análisis ha hecho de estos días que hemos estado viviendo boxeo puro olímpico desde el martes anterior? Bueno, nosotros vemos un gran futuro en el boceo. En muchos países, México, Puerto Rico, Colombia, hemos visto una competencia muy parejas y con mucho agrado la participación del Caribe. Correcto. En todos los países que han venido a representar su región y esto es muy grande para el boceo. Especialmente en la categoría élite, estos países del Caribe marcan una diferencia importante. A diferencia de las otras categorías, especialmente las juveniles. Sí, en las otras categorías. Pero mire la importancia que tiene este torneo, que el futuro de cada país es la base, ¿no? Correcto. Los cadetes, los juniors, los juveniles, porque de ahí se ve qué potencia se proyecta para la categoría élite. Porque nosotros conocemos en categoría élite la potencia del boceo de los diferentes países, más no en la base de los juniors, que son los cadetes y la categoría juvenil. Profe, ¿qué delegación de las más de 25 que están aquí participando en este continental de Cali le ha llamado la atención? Bueno, hay unas delegaciones muy fuertes. México es una delegación bastante fuerte. Puerto Rico igualmente. El Canadá. Nosotros pensábamos que Canadá iba a venir con muy poquita gente. Y no, ha traído una gran delegación. ¿Y no vinieron a hacer turismo deportivo? No vinieron a hacer turismo, sí, señor. Efectivamente, esos vinieron con la intención de llevarse medallas. Sí, señor, eso es lo importante. Y se ha dado también ese duelo interesante entre mexicanos y puertorriqueños. Sí. ¿Han coincidido mucho en ese sistema? Ese ha sido una competencia, deportivamente lo llamamos guerra, entre Puerto Rico y México, porque son los dos países hispanos que más campeonatos mundiales tienen, más campeones. De ellos se encuentran y se estrellan, es a morir, pues. Es como el caso de Colombia, Venezuela. Venezuela, absolutamente, sí. Ahí estamos viendo la diferencia. Colombia ha surgido mucho en el boxeo. En la categoría élite, vamos a verlos, y hemos visto dos niñas que son juveniles. Correcto. Y están participando en élite. Eso le iba a preguntar, el aporte del Valle para este continental ha sido... Grande. Numeroso. Numeroso. Sí, señor. ¿En dónde está el clave para que Valle haya crecido de esta manera en los últimos años con el boxeo? Valle viene haciendo un trabajo de escuelas de formación desde hace rato. Y en estos momentos estamos viendo la cosecha de eso. Y más ahora con la presencia que tenemos un presidente que es un empresario. Correcto. Entonces mueve mucho el boxeo. Ahí hemos visto nosotros por lo menos que se realizó un campeonato en dos categorías, en las ramas femenina y masculina. Y fue un éxito. Y ahora este continental que son en tres categorías y también en ambas ramas. O sea, mucha participación, mucha competencia. Estamos viendo además, profesor Charria, un recambio generacional en muchas de las delegaciones. Y sobre todo el tener que despuntar en una categoría en donde muchos no han tenido participación internacional. Habló de la cadete. Sí, eso es muy cierto. Y por lo menos nuestro país no tenía mucha participación en estas categorías. Y con esto se abre un nuevo camino. Con este torneo continental aquí en Colombia, aquí en la ciudad de Cali, se abre mucho camino para el Museo Juvenil. Porque nosotros ya hemos abierto camino de los élites. Pero las bases se necesitan fortalecerlas más. Profe, en la rueda de prensa, Alberto Torres, el presidente de la Fecol Box, el profesor Rafael Ismaga, hacían mucho hincapié de que este recambio generacional tiene que ir de la mano con un trabajo interdisciplinario en donde al boxeador hay que no solo imputarle todo lo que tenga que ver con el boxeo, sino también hacerlo persona. Es difícil hoy en día a un ser humano, porque nadie esconde que el nivel de educación de los boxeadores es inferior a una persona que tiene cómo estudiar. ¿Cómo trabajar eso desde abajo? Bueno, nosotros hemos progresado mucho, porque anteriormente los psicólogos éramos los entrenadores. Ahora tenemos un profesional psicólogo en todos los deportes. Ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, pues tenemos vías de psicólogos. Tenemos varios psicólogos que trabajan con nosotros. Entonces ellos complementan el trabajo que realiza uno como técnico y que realiza la Liga en sus programas cada año. Es una gran ayuda. El servicio médico-científico que tienen las juntas administradoras y que tenemos aquí en el Valle del Cauca, nos ha hecho progresar mucho más. Profesor Charria, anteriormente a ustedes les tocaba, como digo yo, cobrar el tiro de esquina, cabecearlo y taparlo. Efectivamente, sí. Me acuerdo, ahora me gusta todo el tema, me acuerdo mucho del maestro Jorge García Beltrán. ¿Te acuerdas? Claro, barraquillero. Y el profe, era un tema tan complejo. Hoy me hubiera, hoy me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido del boxeo con Beltrán y otros entrenadores que en el pasado llevaron a nuestros actuales campeones mundiales con lo que hoy hoy en día? López, maravilloso. Miren lo que me escriben, Giovanni García, el joven boxeador de Puerto Rico, es hijo del gran campeón profesional Borica, Juanma López. Juanma López, sí. Igualito también. Sí, igualito, sí. Igualito, sí. Lo que pasa es que Juanma no tenía el cabello que tiene el hijo. Con toda Ari Bonilla arriba México, antes de que me conteste lo que le acabo de preguntar, y que nos va a tocar ahora hacer la lectura del fallo, para que lo tenga ahí pendiente. Ahorita hablamos. Vamos con el resultado de este combate número 69. The winner split decision, Red Corner. Ganador por decisión dividida, esquina roja. Se quedaron muchos como sorprendidos por la decisión, lo digo por la gente que está aquí. Se queda México con la victoria. Y vamos a continuación a presenciar el combate de un colombiano, de Justin León. Saludos desde Guatemala, Giovanni García, juez árbitro internacional. Correcto. Tres estrellas IVA, muy buena transmisión. Muchas gracias, Giovanni, por tus buenos deseos. Vamos con el siguiente combate. Combate número 70. De este continental de boxeo, Cali 2023.